Hola amigos hoy les traigo un vídeo de lo que fue un partido del Palmeiras del Brasil que jugó Contra Bahía la cual no ganó el Palmeiras sino hubo un destaque al final del partido del jugador Felipe Melo Quien dedicó el gol a Jair Bolsonaro quien es candidato favorito a ganar a la presidencia del Brasil quien fuera apuñalado cobardemente el 7 de septiembre de este año la cual está en estado grave aún